Estoy aquí, tú puedes cambiar mi aflicción Puedes restaurarme Un toque yo necesito hoy No tengo más, pero puedo ver Las manos de Él, Hacedor de milagros Santo, tú eres santo ¿Quién fue y es? Y que Él vendrá Santo, tú eres santo Sálvame, saname Estoy a tus pies Hacedor de milagros Estrella a tus pies Me sostendré Aferrado a ti Tu río, Dios Puedes restaurarme Tú eres santo Tú eres santo Sálvame 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 Me estoy a tus pies Hacedor de milagros Levanta a tus manos Si cierra tus ojos Y adora la héroe Sálvame 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 Tú eres santo Cristo, gracias, salvador, estoy a tus pies, aseguré milagros. Estoy a tus pies, aseguré milagros.